Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Fargan Noo Tira Hombre me 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 Y encima de estos me han matado Es verdad me te he matado con ese fusil porque Pero esta te ¡Pero Fargan por dios! ¡Que de que me apareces aqui! Pero 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 vamos a ver ¿Te quieres estar quieto? Que me reapareces aquí ¡Pesadilla, tío! ¡Qué pesadilla de pavo! ¿Pesadilla o quesadilla? Me he metido una mierda ¡Blasters! ¡Sigüenza! No me ha rotado Y no le doy Y eso que reaparezco yo encima de él Vale, quieto, quieto ¡Oh! He salido dos motos de vacaciones ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, ven, ven, ven! ¿Qué quieres? Vamos a hacer la fiesta de la espuma ¿No? ¿Otra vez la fiesta de la espuma, no? Sí, para que... Siempre haces tú la fiesta de la espuma y siempre vuelves ¡Míralo! ¡Que te estés quieto! ¡Pesado, tío! ¿Por qué haces la fiesta de la espuma siempre tú? Pero... Ahora se ha ofuscado con que la fiesta de la espuma la voy yo siempre ¡Es que nunca me he llegado a hacerla! ¡Yo quería hacerla fiesta de la espuma! ¡Que se está quieto! ¡Que pesado! ¡Yish, yish, yish! ¡Coño! ¡BASTE! ¡Que te follen! ¡Estás más jodido que jodidín, eh! ¡Aaah! ¡Jajajajaja! ¡Tú sí que estás más jodido que jodidín! ¡Jajajajaja! 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 ¡Tío! ¡Me he colado! ¡Me he colado una rata! ¡Estoy... estoy de los putos nervios! ¡Estáte quieto ya, eh! ¡Estáte quieto ya que estoy hasta los santos cojones, tío! ¡Uff! ¡Estáte quieto que te estoy viendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Este es más jodido que jodidín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Hombre, no! ¡Y le aparecen, le aparecen! ¡Le aparecen, le aparecen! ¡¿Vera que pones? ¡Pensate quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, Hala! ¡Ala, Hala! ¡Ala del pulpo, hijo! Y ahora voy a hacer la fiesta de la puma yo Que me toca Me toca la fiesta de la puma No te muevas Que nunca la hago yo Ojo por ojo Así tienes ya dos motos más Tienes razón No, no, no Pero tío, en serio tío Que vamos 19-15 ¡Fargan! ¡Qué pesado! ¡Que voy a hacer la fiesta de la puma! Es que no le doy Puta rata esta, mierda Te has suicidado, me pone Te has suicidado Pero tú has visto la de motos que hay aquí Déjame hacer la fiesta de la puma Que sí, pesado Dios Pero mira la de motos, chaval, que hay una montaña Pero si es que lo hemos matado 19 veces ¿Ves? Yo hago la fiesta de la puma y nadie muere En ello, en esa fiesta Venga, vamos Vamos juntos Sí Llevamos un tanto tiempo y vamos aquí, braster Es que eres muy pesado ¡Eres muy pesado! ¡Raster! ¡Ay! ¡Y si lo digo! ¡Rata! Vas a pillar como una longanista No, yo ya me estoy quieto Pero, tío, Fargan, no ¡No me hagas eso, tío! Dios Es que no te lo pasa Es que no te lo pasa ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡Braster! ¡Para! ¡Braster! ¡Claro! Es que eres muy pesado, hijo ¡Hala! Te has suicidado ¡Me suicidado encima! El tío me ha suicidado ¡Braster! ¡Claro, tío! ¡Braster! Ya paro, ya paro Pero estate puto quieto ¡Venga, vamos! Estate puto quieto ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ya de todo! ¡No tengo ni un arma! ¡No tengo ni un arma! ¡Se acabó! ¡Que te dejo bien, tío! ¡No te aguanto! ¡No te aguanto más, tío! ¡Te has colado a muerte! ¡Para, para! ¡Venga, vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Que no! ¡Que vamos ya, Braster! ¡Que llevamos aquí media hora, tío! ¡Llevamos media hora porque tú quieres! ¡Inútil! ¡Pero es que tú tenías que pagar un puñetazo, tío! ¡Estáte quieto! ¡No! ¡No vengas, no vengas! ¡Pero para qué vienes! ¡22, 22, 16! ¡Para que te esté quieto! ¿Por qué no te bajas de la moto? ¡Mira, me bajo! ¡Mira, ya está! ¡Toma, bájate con eso! ¡Me bajo, tío! ¡Ya está! ¡Si yo me iba a bajar! ¡Pero venías a pegarme! ¡No, no venía a pegarte! Venía a quitarte la moto ¡Vale, quieto! ¡Venga, vamos a hacerlo bien! Bueno, eso está de puta madre Es que me tiene nerviosito, Braster ¡Me voy a tener que tomar un axiolítico, tío! ¿Un axiolítico? ¿Y yo cuánto me tengo que tomar entonces, pesado? ¡Un tranquimacín! ¡Un tranquimacín! ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿cómo has caído aquí? Desde luego Es que no tiene remedio, tío Esta persona No sé si es la mejor opción Pasarse esto ¡Uf! Bueno, a ti se te dan además Súper bien los... No se puede pasar andando No se puede pasar andando Eh, yo lo tengo, eh El último carro no se puede pasar andando ¡No, me lo he clavado en la espalda, tú! El último carro no se puede pasar andando, tío Venga, pues vamos a hacerlo en moto Que es como se debería hacer, Braster Sí, pero ¿cómo lo haces en moto? Por favor, aquí Es que no se puede No se puede hacer el último carro andando, tío Ah, es que es por dentro Es que es por dentro, ¿no? No Y no salta el gilipollas Pues bueno, nada Será por dentro, espérate Mira, no, no se puede, no se puede No sé cómo cojones hay que hacerlo Bueno, en realidad eso tiene pinta de ser andando, eh Es que tiene toda la pinta de ser andando Pero es que en aquel carro Aquel No... Hay demasiada distancia, tío No entiendo A ver, yo diría que esto es por dentro O sea, no estoy seguro Pero diría que es por dentro del... Que en teoría hay que ir por dentro A ver, vente, vente andando Es que yo creo que es andando Pero tiene algún truco ¿Sabes lo que te digo? A ver, déjame pensar Coño, sube Cojones No, mira, este se pasa así Mira ¡Me cago en la leche! Luego el siguiente Luego este Es que no lo pasa Es que este no lo pasa, tío Este no se pasa Algo hay que hacer, tío Nada, no, no, no No se pasa, tío No entiendo Mira, me voy a cagar en las... En andredita, tío Vaya pedazo de rata eres, hijo Lo que sé Estoy buscando soluciones No, no, no Es la solución Es la más efectiva Y ratonil Estoy buscando soluciones Ya que Natalia no nos la da Nosotros la buscamos, tío Es que es la hostia, macho Tengo el punto Braster, has visto todo lo que queda de parkour Pero ¿cuánto tiempo se ha tirado Natalia Haciendo esto? Es que llevamos cuatro puntos ¿Qué está contando? Natalia, Natalia, Natalia Si no pone puntos Si no pone puntos Cuatro Y ahora está aquí arriba el punto, de repente Ahora está encima de un... Hay que subir por estas escaleras Creo, eh Vamos a ver Coño con el tío De la hostia Es que era imposible pasarse eso, macho Aquí... De repente aquí en medio hay una señal Eh... Ahora está el punto en otro Ahora está el punto en un... Que te indica... Ah, que te indica que es por aquí ¿Por dónde? Joder, chaval Por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Voy, voy, voy Que yo he subido por unas escaleras Pues qué mierda de tío eres Yo he subido por unas escaleras, tú Ahí, ahí Gira para la derecha Ahí Pone una flecha Pero es que espera, espera Cuando cojas el punto Cuando cojas el punto Ven, acompáñame En esta triste historia Pero es que hay dos puntos No, ven, ven Acompáñame Vuelve para atrás Vuelve para atrás Te acompaño en esta triste historia Vale Ven Acompáñame en esta triste historia Cuidado que no te comés ¿Qué pasa? Tú has visto que has venido por aquí, ¿no? Sí Antes Y te has girado para la derecha Porque el punto estaba ahí arriba Sí Mira, mira la señal Que indica por dónde es ¿Sabes? Ahí puesta en medio de la nada Como diciendo ¡Eh, eh! Que si no por aquí no ¿Sabes? Cuidado Que si no la ves Una señal, tú Que tienes que tener unos binoculares, tú Para verla Una gafa de culo de vaso Las gafas de 3D, tú De... De HTC Mile Tienes que tener para ver eso La madre que me parió Pero es que ahora Son todos los puntos Por arriba, por arriba Ahora son todos los puntos Seguidos Sí, pero ahora mira lo que hay Joder Joder, tú Está triste historia, Fargan Vale, me lo he pasado todo de golpe No sé que como Vale, yo también Sí sé como Siento el putado Comiendo Donuts ¡Qué pesado! ¡Dios! Me tenéis hasta la polla Eh, sube No te pienses No te pienses que hay punto ¡Sube, ratón! ¡Pum! No te pienses que hay punto No, no se puede jugar Pero, Natalia ¿Por qué nos pones juguete Si no nos pones un punto? Natalia No podemos jugar Si nos matamos ahora Estamos jodidos Estamos en la mierda Estamos en la puta mierda No podemos jugar Si no nos pones un punto Hay que hacer esto, Fargan Hay que hacer esto Hay que venirse por aquí Quedarse aquí Y meterse la hostia De alto calibre ¡No me atropelles! Que ni te había visto, Braster No me atropelles Ni te había visto, Braster ¿Tenemos el punto ya? Y ahora No, no, no Ahora hay que Ah, está ahí el punto Quedarse aquí Y lo tienes Eh, saltas más rápido De lo que crees, eh Ahí, perfecto Lo tengo, vale Vale, ahora sí podemos jugar Madre de Dios Madre de Dios Pero es que ahora A saber por dónde cojones es No, ahora hay que volver A hacer lo mismo otra vez Ay, madre mía Y ahora sí que podemos jugar Claro, ahora sí podemos jugar Se me va a caer el pelo Me va a quedar calvo, eh Se me va a caer el alma El alma a los pies, tío El alma a los pies, coño Mira, he aguantado Coge mi moto, verás Que no es peligrosa No tiene ninguna trampa He visto un moto Coge mi moto Esa moto es segurísima, eh Segurísima Vamos, la he tuneado Para que no tenga Vamos, no puede dar ni un error Esa moto Cógela, verás Cógela, cógela Confía en mi, Braster Venga, la cojo Que segurísima esa moto Mira, mira que segura es Mira Pero si me han matado un tiro Que dices Pero si se ha ido volando la bombona Que dices Hombre, está en el primer punto del parkour Aparezco aquí arriba, tío En el primer punto del parkour está la bombona Eh Cogeme que voy Vale ¿Por dónde vienes? Aquí Cogeme Eh Hay algunos Suspisores de Latinoamérica que Me tienes que hacer volar Venga Con esta Te voy a hacer volar Cuidado que se te va, eh Vale ¿Qué haces? ¿Por qué apuntas para arriba? Ahí No te estoy apuntando para arriba Inútil Ve, yo le meto un tirito Y esto se vuelve loco Y podemos jugar Dios Sí, hostia Baja por venganza Vale, escucha Vamos a continuar Porque este tiene pinta de ser largo, eh Sí, sí, tiene pinta de ser bastante larguito Y no queremos dividirlo en ocho partes Exacto No queremos dividirlo Tener los vídeos de todas una semana Pues sí Bueno, nos vendría de puta madre, ¿no? Pero con un parkour Me has metido la cabeza de pollo por el culo, braster Genial, Fargan No te pases No te pases, te pasas Vale ¡No! ¡Qué chulo está! Me he pasado, me he pasado, tío Me he pasado Pero le faltan putos puntos Sí, está chulo, pero le faltan puntos, tío Es una pena Tío, mira, mira Y encima de todo Nos pone finuras, Natalia ¡Natalia! Natalia, te vamos a arrancar los pelos Espera, espera ¿Es Natalia seguro la que no ha hecho este? Natal Naster, sí Sí, Natanaster Nata... Típico, el nombre de Natalia Natanaster Natanaster Natanausia La eutanasia es la que voy a pedir yo ahora Vale, que saltas más flojo de lo que... ¡Me quiero morir! Mira, en este parkour, tío Desesperación al límite Sí, ha habido de todo, tío, en este parkour Voy a volver a empezar a fumar, tú No te caigas, por favor Tengo el punto, joder Tengo el punto ¡Veo la meta! Fargan, veo la meta, tío Al final del túnel No te voy a jugar a mí, no te voy a jugar a mí, no te voy a jugar a mí, no te voy a jugar... ¡Sí! Es como... ¡Sí! Quieto, quieto, quieto Braster, Braster, Braster Tranquilo, confía en mí Si te estoy esperando, rata Mira el tren Qué bonito es el tren Vamos No puedo, es que no me la quiero jugar Braster, no quiero jugar Rotgan, es una rata No me la quiero jugar aquí, tú, porque se lía Vale, lo tengo Venga, vamos A partir de aquí ya no sé lo que hay, eh Vale, cuidado por el medio, por el medio Me has dado, me has dado Lo siento, lo siento, lo siento Me has dado con tu cuerpo, Braster Con tu formido cuerpo La madre que la parió Coño No es tan fácil como parece, por lo que veo, ¿no? Ahora lo verás Más de esto Más de esto, no Más de esto, no No Parece a A Peter Griffin Y Lloyd Griffin No Ay, Peter ¿Qué clase de padre de familia has visto tú? Coño No, 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 no Coño, ya la hostia, la reconcha, la lora ¿Te has caído? Sí, tío Se me ha bugueado, coño La concha Eh, mira lo que me ha puesto aquí Esto se me da fatal, tío Eso a mí se me da bien La verdad Voy a tener que hacer lento, eh No me la puedo jugar aquí Cuando te gusta, Fargan No, no No te la puedes jugar Y encima de todo ya tenemos la meta aquí al lado ¿Sabes lo que te digo? Y es que no hay punto, Fargan Es que si la cagas Reinicias todo Buah, tengo miedo Deberías tenerlo Tengo miedo aquí ahora mismo Tengo miedo porque no sé qué hay que hacer Es que el punto está a tomar por culo, tío Natalia Mira lo que ha hecho aquí, mira lo que ha hecho aquí Natalia, tío No sé qué hay que hacer ¿Qué cojones es esto, Fargan? No lo sé Creo que hay que ir de esta a esta Eh, no, no, no Esa no, esa no, esa no Sí, porque luego empalma con la que ellas Ah, cierto, cierto No, luego empalma con esta Sí, sí, sí No la había visto ¡Hostia, Natalia! ¡Hostia, Asfargan! ¡Hostia, Natalia! ¡Hostia, Asfargan! Tiene que empezar de cero La madre que lo ha parido Fargan Había quedado para comer, Braster Me tengo que ir en, 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 en nada O sea, ya tendría que estar yendo Si es que, si es que, es que nosotros nos pensábamos que iba a durar máximo 20, 25 minutos Y ahí vamos con las 40 Me cago en la vida Natalia, Natalia, tío, no, no puedes hacer esto No puedes hacer eso ahí, tío Al obro del punto No, eso no, tío Natalia, tío, es muy guarro eso, tío Es que dime tú Tres, tres putos looping Que sí, que son grandes y son gordos Como a ti te gustan, Fargan Pero luego lo invisible Más luego esto Es que, es que Ha sido una jodienda, eh Está siendo una Real jodienda Este, este parkour Y es que no hay puntos Y, y, y Todos los puntos Faltan puntos, tío Faltan puntos Eso sí, Natalia Y luego todos los puntos ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? La he cagado, la he cagado Me he ido por otro lado Da la vuelta, da la vuelta No sé si puedo ahora Vale, sí Me he podido recuperar Vale, escucha Atento, eh A lo que te voy a decir Todos los puntos Eh Los ha puesto en la carretera ¿Sabes? En vez de ponerlo en el parkour ¿Qué manda cojones? Claro, claro Los puntos de la carretera Los ha puesto en el parkour Vale, ¿cómo has hecho esto, tío? Eh Nah Salta Un salto de fe, tío Despacito Y con bueno Una letra Vale, escucha Atento Espera, espera, espera No, no avance No avance Ahí hay un turbo ¿Vale? A partir de ahí Hay un turbo Que tienes que coger Para saltar aquí Pero cuidado Que te manda demasiado lejos Lo tengo Vale, buenísima Bien, bien, bien Está la meta ahí Esto lo vamos a hacer con moto Para terminarlo ya Porque quiero, quiero, quiero Quiero ya terminar El sufrimiento Sí, sí Este sufrimiento Tenemos que ponerle fin Además, el sufrimiento Me lo has dado tú, eh, perra Sí No, no, no No tú, Natalia Me he caído Me he caído otra vez Natalia, tío ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado aquí, tío? Dios Te he visto, te he visto Porque estás bajo de la moto Estoy hasta la polla del parkour Este, tío Natalia, muy chulo Y todo lo que tú quieras Pero más puntos A ver, el parkour está chulo Si hubieras puesto más puntos Hubiera sido la leche, Natalia, tío No, no volveré a jugar un parkour tuyo La leche, Natalia La leche, tío La leche de... Merengada Merengada Fargan Eso, eso Vale, vale Sí, sí, esto lo hago andando ya Porque Venga, queda nada Queda nada No, tío Por Dios Qué mierda le pasa A los putos bancos esto Bancos, no, no Vale, Braster, Braster Estoy aquí Estoy aquí No, no, no Esto creo que es trampa, eh Vale, espera Creo que desde aquí puedo cogerla Pero no estoy seguro Vale, espérate, espérate Dime si la puedes hacer Vale, espera Vale, la he cogido La he cogido sin querer ¡Rata! La he cogido sin querer Pero puedes llegar, ¿vale? Rata, como me hagan el fin Este puto parkour No, no, no Ya está Salta, salta, salta Salta y ya está Vale, y ahí salta ¡Salta el tirón! Del tirón Que aunque te caigas debajo Da igual Salta 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 del tirón Ya está Vamos Bien Uf Uf Natalia Estoy notando de transportarme A tu casa para reventarte Natalia Eh... El parkour está muy chulo Pero puntos Puntos, recuerda Hemos gastado el nombre a Natalia hoy, tú Puntos, puntos, puntos Por favor, ¿vale? La he tenido La he tenido, la he tenido Muy chulo, Braster Está guapo, está guapo Y el larguito Está bien Pero los puntos, tío Los puntos Natalia Muy guapo Muy guapo Vídeo